Bueno familia llegan las 7 de la tarde más espectadas del año ya que tenemos Black Friday y en ello tenemos un montón de cositas que supuestamente nos van a salir y regalar posiblemente hoy sea el sobre un sobre en el que vamos a tener un montón de cosas disponibles ya sea bien completando un SBC de tres objetivos diferentes que evite un rumor por ahí o simplemente que te lo regalen que lo dudo bastante el tema de inversiones no quería hacer un vídeo dedicado solamente a eso y es que por ejemplo los Locatelli vamos todos los One to Watch han bajado mucho de precio por el pánico de llegar con monedas Black Friday y que nos van a regalar tanto un jugador de la Champions como un One to Watch pero será intransferible vale una vez que pase esta fiebre de Black Friday que todo el mundo vea que eso realmente no va a servir para nada porque tiene que tener mucha suerte para que te toque un cristiano o un Messi en el One to Watch y ya no te merezca la pena tener la inversión esa gente venderá vale la pena que llegue el lunes o el martes volverán a subir otra vez igual no vendáis en pánico porque os vais a arrepentir de aquí a dos o tres días ya que vas a perder bastante moneda y la inversión el tiempo que llevas esperando es una tontería porque lo vas a perder igualmente vale como estáis viendo tenemos cartitas nuevas este de Bruin es bastante bueno Renato Sánchez creo que posiblemente es ahora mismo junto a Fofana el medio centro más bueno que hay en el juego además de la misma liga y Ben Yedder realmente lo veo caro es un jugador que veo caro vamos a abrir sobrecitos hemos medido tipo point y a ver la pantalla de carga porque la verdad que está tardando bastante vamos a ver el desafío de creación de plantilla a ver que ha metido por aquí Karim 20 más el flashback uff vamos a ver lo que pide bueno jugador del equipo de la semana un un if y un medio 85 y un medio 83 bueno este Karim Benzema va a caer pero vaya este Karim Benzema flashback no tiene ningún tipo de sentido no generación 90 velocidad 88 agilidad 90 este Karim Benzema no tiene ningún tipo de sentido tío bueno este jugador va a caer lo haré fuera de cámara si queréis que haga review por ponerme en los comentarios esta desafío no merece la pena vale que logré el icono ya sabéis que no merece la pena esta vez desafío inicio de un diario sobre dos jugadores únicos este desafío creo que el que os digo que después el último día nos regalarán algo bastante guay vale mejor a 85 de lo que pide aquí van a pedir seguramente un medio 84 como mínimo medio 84 un medio 83 un jugador del equipo de la semana no esto va a caer también no lo vamos a hacer el desafío diario creo que será algo bastante bueno tampoco tiene que ser mucho y ming a 45 jugadores únicos mínimo dos cuadras de la misma liga merece la pena y obligatorio hacerlo mejora del equipo de la semana doble mejora 81 vale si nos vamos directamente a hablar freyde a ver que nos han puesto por aquí no los del último partido plus mejoramos 85 doble mejora bueno tampoco hay hay tanto por ahí para hacer porque tenemos por aquí de frel baku el objetivo también habrá medio cosas pero bueno no estamos aquí para eso estamos aquí para sacar jugadores mejora y de todo vale vamos a ver qué sobre nos ha sacado sobre promocionar 8 veces esto que es ha visto los códigos está aquí raro y lo que ha hecho bueno está guapo así el bueno que merezca la pena para comprar esto me parece un poco friki esto no mola nada esto yo creo que se lo podían haber ahorrado la verdad yo pensaba que si va a ser algo en plan bestia pero vaya un fallo de esto del código del juego tal no tiene nada que ver sobre promocionales vale aquí tenemos jugador único más 83 bueno parece que vamos a tener que esperar un poquito es que vamos a tener que esperar un poquito vamos a hacer una cosa vamos a abrir este sobre este sobre de e intransferible vale es de un sbc y esto nos va a marcar el si va a merecer la pena tener o no tener para abrir cositas bueno panelito medio 84 a medio 83 o campos vale creía que el otro marcelo boyata van a meter también desafío de la liga 1 vale de francia así que estos jugadores no lo vendáis porque te van a tocar seguramente cositas para poder meter y que te salgan más caro a la hora de vender o si te quieres hacer desafío para que te pueda tocar un mes y te puedo con un mbappé te para tocar un jugador creo que hay de la liga española de premier bundel liga sería y liga francesa vale vale de momento aquí este tenemos que descartar los precios 0 y cositas bastante buena vale ya sabéis también un otro truquito que es que con truquito algo que hay mucha gente no sabe si aprietas el botón el derecho para adentro te dice las posibilidades del sobre jugador del equipo de la semana que puede ser cualquier jugador del equipo de la semana el actual o los tochos después tocar uno jugador de contrato único un 4% en medio 88 un 8 con 4 y éste baja mucho las posibilidades aquí ya no merece mucho la pena vale si voy a abrir un sobre por fifa pues no lo que sea que sean este tipo de sobre y la verdad que todavía quedan cositas pendientes quedan cositas pendientes ya sabéis que esta tarde han metido realmente la aquí estos sobres son limitados vale se vaya a abrir habría estos sobres de aquí han metido cositas esta tarde sobre y eso es más potente y más fuerte que esta ronda de sobre que nos va a tocar un bombazo aquí que flipa y yes mil fifa boing un sobre de 50k por un medio 84 ve que hay por ahí detrás ahora es bueno traería y monedilla lemar davy bueno utilizable tampoco es nada el otro mundo pero utilizable esto vamos a darle al club y ahora miramos vale davy bueno 6 como 750 monedas vale 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 he visto hay 700 de monedas digo voy a comprarlos todos ahora que creerá un poco vale mucho esto si os toca no lo venda y ya porque esto aprecio de descarte si subo un poco tenéis la opción de venderlo y si lo descarta ahora estuda 20 como me pasa a mí con con claus el jugador de un que no quedan ya dios no queda no lo compra con monedas me cago en la leche tío que compra con monedas no más que por eso me tiene que tocar un mes y algo aquí y bueno 50.000 monedas me equivocado tío qué ascazo tío los sobres van volando ojo dos y medio 85 minolé y a ver si me da tiempo a comprar otro pues si me da tiempo a comprar otro quedan nueve mil sobres están volando están literalmente volando en este momento tenemos de nuevo tío ya han volado tío ellos han gastado ya 9.000 sobre en ocho segundos se han gastado 9.000 sobre en ocho segundos que efectivo que maldita efectivo bueno voy a abrir un par de sobre de esto que efectivo los sobres buenos los metió esta tarde vale esta tarde cuando mete los sobres bueno efe más absoluta tío me equivocaba comprar con 50 con sobre vídeo no más que más o menos casi casi voy a recuperar la inversión por lo que había dentro los if me salvo con un poquito el culo vuelan los sobres es que vuelan vuelan tío vuelan literal vuelan vuelan literal literal y sin literal vuela directamente bueno ya que estamos vamos a abrir un sobrecito de sonado me quedo con la gana de abrir el otro nos quedamos con 3000 y fifa point mañana adiós que no merece la pena no lo habrá y vale yo lo abierto sabiendo qué tal pero que me ha quedado con la gana del otro pero sabéis de sobre que este tipo de sobre no merece la pena más vale pagar el doble de fifa por el otro sobre a que te toque esta mierda vale ahora que el momento momento de fichar jugadores a precio de salvo vale un pobrecito de estos normales me salió un héroe de la última vez king y ahora me sale que en un héroe de evolución de dormos media 79 que fue los sobres van a estar bastante en el fe a vales yo creo que las cositas guay va a gastar el fin de semana sobre todo porque la gente está jugando el full champion hoy para reclamar la recompensa entonces para no colapsar han metido antes de tiempo antes de las siete de la tarde los sobres guay especiales ahora han metido una rondita de sobre simplemente y estos sobres que son una guardería que ya estaban los sobres normales los sobres clásicos que igual ya estaba y los padres de personalización vale luego aparte del desafío pues son flasva de benzema esto de los jugadores únicos ya estaba el flasva de benzema la verdad que merece la pena merece bastante la pena porque delantero no hay apenas tiene cuatro de peligrana cuatro de pena mala yo creo que merece la pena el tema de icono es hacerte el cedido bien motiva por si quieres probarlo motiva a jugar juega cinco partiditos que lo puede utilizar por ejemplo en el clasificatorio de fútbol champions si tienes un david o tiene un alaba o tiene alguna cosa de ésta si puedes meterlo y te da un ambiente diferente al equipo yo siempre me hago todo lo cedido vale y aquí el medio 85 y medio 83 con un equipo de la semana es que me saldría gratis tío saldría gratis las medias guardarla porque vamos a salir cosas bastante chulas y de desafío prácticamente el de mejor 85 el que puede merecer un poquito más la pena vamos a hacer uno para el vídeo vale o bueno hemos hecho el de 85 obligatorio y ahora hacemos este también el desafío de inicio de sección diario 1 este es obligatorio vale este este desafío obligatorio porque no puede no puede dar paso a que nos dé después un desafío cuando completemos una serie de desafíos que he leído algo que te daban como una especie de desafíos que iban dándote durante un tiempo x sbc que cuando lo completaba te regalaban el sobre vale entonces vamos a hacerlo de esa forma y vamos a intentar no perder la ocasión de que nos toque algo bastante tocho vale así que vamos a abrir el sobre lo mismo tenemos suerte son intransferible ambos como tenemos suerte o lo mismo no para variar mcd de la bueno la liga francesa por lo menos no lo tenemos ahí para una mejorita de la ligua no lo tengo repetido no me digas tío y seguramente intransferible pues sí nos toca una cosa que es para tirar pero bueno yo creo que ese desafío es para lo que lo digo y ahora vamos a abrir el sobre de 85 asegurado o más aquí no te salen las posibilidades dándole al r3 para adentro pero bueno creo que va a ser caminante seguro porque más 85 puede ser un de país pero creo que de hecho va a ser un 85 pero al derecho del piti bueno porque nada mal sale muy rentable y sale muy rentable un tío usable el precio de mercado creo que era 28 no tanto bajado cualquier tío dio la gente se ha vuelto loca la gente se ha vuelto loca aquí en el black friday 15.000 k o sea 15k bueno 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 y la gente intentando pescar aquí por dos mil moneditas flipa tío la gente se ha vuelto loca momento de hacerte el equipo para hacerte el equipo y eso que no han metido rondas de sobre de las tochas flipa flipa gente se ha vuelto loca se ha vuelto loca la gente tío explicando vamos a abrir uno más parece que la gente está teniendo suerte los sobres así que no las jugamos nos quedamos con 2.700 fifa point el español mal asunto con el izquierdo mal asunto al visto mal asunto este niño mal asunto y detrás pues claro no va a ver ningún tapado vale bueno tenemos aquí a una de la liga francesa y aquí este de serbia de la liga italiana inglaterra inglaterra si os dais cuenta de francia siguen saliendo bastante cositas vamos a ver el precio de mercado como está ya digo que poquita gente sabe es buen momento para comprar jugadores de la liga francesa están a precio de 300 por ahí no se van a disparar mucho los precios mucha gente va mucha gente va a pillarlo es mucha gente va a pillar y va a hacer un tradeo bastante bueno porque se ha filtrado que van a meter que me extraño que no se haya metido ya pero bueno tenemos los sobres promocionales y el black friday acaba de empezar el momento de hacernos los equipos yo creo que el mejor momento para hacernos los equipos es mañana mismo que todo el mundo ha jugado allá o champions sigue las rondas de sobre hasta el domingo y vamos a tener un crash del mercado brutal si quieres comprar alguna inversión te sigo recomendando que vaya por los one to watch correa y locatelli son los favoritos míos y ahora mismo pues igual que al bajar el mercado todo es normal que baje también las inversiones todos los vendedores de pánico quieren tener dinero para este día es normal que bajen vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao